Bailando es lo más, por favor, un día se va a quedar a bailar con nosotros. Escuchen, muy buenas tardes a todos del otro lado. Hola chicos. Hola, ¿cómo estás? Buen lunes, no, hoy qué día es, lunes, vamos, buen lunes para todos. Hoy tenemos programón. Primero, Leticia Siciliani, la encargada de las previas de Griselda, podemos decir. Hoy la vamos a tener acá con nosotros en nuestro móvil. Tenemos también a Nico Occhiato. Los móviles están que echan humo hoy. Nico Occhiato. Encendido. Leticia Siciliani y también, ¿quién más? Y la faraona. Que la faraona, tenemos una nota de Laura Fidalgo, de nuevo ninguneándolo. Martín Sirio, que saben, tiene su humor ácido y todo en las redes, va en YouTube, no sé, yo no entiendo mucho. En las redes, sí. ¿Aparece Laura Fidalgo? Bueno, vas a recibir un moque final. En Instagram y en YouTube, claro. En Instagram y en YouTube. Martín Sirio, que vamos a hablar y no sé de qué voy a hablar con él. Señora, ¿qué dices, señora? Bueno, abuela, él nos va a explicar un poco y yo defenderé a Laura Fidalgo. No. No, bueno, lo tenemos ahí en el móvil porque además recordarán que él hizo un chiste muy ácido hablando de el hijito de More Real y ella lo llevó a la justicia. Hoy ocurrió esa mediación entre ellos. Así que llegaron un arreglo y él sale y pidió disculpas públicas. Que la verdad habla muy bien de él porque él dice, yo tengo un humor así como al límite, pero el límite mío termina donde empiezo a molestar al otro. Así que le pidió disculpas públicas a More. Porque obviamente además nos pasa a los que somos adultos. Metete conmigo, decí lo que quieras, nos podemos pelear un igual tagón. Viste, con un bebé es como no, no da, me parece. Y más una mamá, salí siempre a defender a tu hijo, digan lo que digan. Así que bueno, en un ratito Martín. Y ahora sí, parame todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Flor de la B? Vení, hola Jesús. Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Gaby está allá? Está viniendo, Gaby. Lesionada, Florencia de la B. ¿Está confirmado? Confirmado. ¿Qué le pasó? Igual está ensayando ahora. Se fisuró una costilla. ¡Ay, cómo duele, pobrecita! Vamos a estar hablando. Se va, se va. Vamos a estar hablando. ¿Vos le tenés miedo a Gaby? ¡Ay, llegó! ¡Ay, mirá, justo hablando de Roma! Ahí estaba llegando. ¿Qué pasó con Flor? Hola. ¿Se fisuró? Se fisuró. Acá. ¿Y está bien? Sí, está bien. Parece que no aceptaron que la reemplacen. Nadie. ¿Eh? ¿Cómo? Dios. ¿No aceptaron? ¿Cómo no aceptaron? Ella no quiso. Ella no quiere. No, no. ¿Prefiere bailar con la costilla? Parece que no aceptaron que ella tenga un reemplazo. ¿Quién? ¿La producción? ¿Quién? Da uno, da uno. Ahí no entiendo. Me está bombardeando. O sea, qué pobrecita. Ella quería un reemplazo. Ella quería, ella quería. Pero la producción la hace bailar con la costilla. No, bueno, nada. Están evaluando. Ella también puso algunas exigencias. ¿De quién la tendría que reemplazar? Claro, claro. ¿De qué figura la tendría que reemplazar? ¿La China Suárez? ¿Qué? ¿Una Jiménez para arriba? Sí, mínimo. Claro. Escúchame. Igual ha habido antecedentes de bailar con la costilla fisurada un montón, porque haciendo trucos y todo, sobre todo las bailarinas se fisuran mucho. Lo que pasa es que es muy doloroso. Sí, además acordate que está Gabo bailando también, que él se considera figura. Entonces. ¿Cómo él se considera? No, él es la figura. No, es, ah, es partener. Claro, es el partener de Florencia, pero es una figura, además. ¿Y a esta altura? ¿Y él no quiere que...? No, porque también tienen que... ¿Cómo viniste? ¿Estás bien? ¿Qué pasó el fin de semana? Qué lindo lunes, ¿no? ¿Qué le pasó el fin de semana? Volví a un demoniado. Explícame vos lo que quieras, Gabo. ¿Qué pasó? ¿Se considera figura? No, que también se sientan en la mesa y también él tiene que aceptar con qué figura va a bailar. Ah. Todos ponen condición. Es como complicado. Entonces, bueno, en algún momento dicen, bueno, Flor, de verdad vos no puedes bailar. Bueno, están viendo, capaz de pasarla para más adelante, a ver si puede bailar, como todavía falta. Ahí los tenemos. Vamos a ir antes de que se vayan, porque estaban ensayando. Están ensayando. Todo lo dijiste vos, porque después se enojan conmigo, ¿entendés? No, no, que no se enojen. No, no se van a enojar. Que se enojen por cosas importantes. Sí, es verdad. Acá se enojan por cualquier... No, no, porque distorsionan en el medio y... No, 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 no. Distorsionan, les llega otra cosa y después se enojan con la otra. Está diciendo arroba de mis Duma. Que... Lo digo yo. ¿Cómo que se fue? Parame todo. ¿Cómo que se fue? ¿Ya se enojó o no? ¿Qué? ¿Abandonó el hoy? Era chiste, era chiste. Gabo... Pero ya le llegó. Gabo es figura. Decí que va a ser mi jefe. ¿Pero qué es esto? Porque si no, si se iba por mi culpa, se estaba yendo a Flor de la B, está lesionada. Gabi acaba de decir que Gabo no es figura y que Florencia pone muchos requisitos. Es opinión mía. Y se fueron. Es opinión mía. No, obvio. Para mí... Arroba Gaby Fernández dice. Claro. Para mí son dos famosos, pero obviamente Florencia es una diva. Sí. Está en cartel, está arriba de Gabo. Esa es allá arriba, según ella. Claro. Sí, en el cielo. Estás re enojado. Te vinieron a exigir vosotros. Lo según ella es maravilloso. Pero por qué, lo que no entiendo es por qué la producción no le aceptaría un reemplazo. O sea, si ella accede a que haya un reemplazo, ¿por qué la producción le diría que no? Es que lo que Gabi dice es que ella pide condiciones. Porque ella quiere un reemplazo justo en este ritmo que es muy difícil. Yo la reemplazo, si querés. Yo me pregunto. Ah, me gusta. Vos estás en el mismo momento. Pero es que entonces lo de la costilla no debería hablar. No, no de cartel, pero bueno. Pero le pongo el cuerpo, pobre. Si está fisurada. Hiciste obras de teatro encabezando. Ya nada más la choqué en 10 minutos. Pobre Florencia. No, claro, es que la verdad es que está. Está bien, igual yo si fuese Florencia también exigiría el mismo nombre a nivel de ella. A nivel de ella y que baile para no irte. Y mirá si va a reemplazarla yo y se va. ¿Quién sería a nivel de ella? A mí una Laura Fidalgo me gustaría verla en la pista. No puede. Lizzie Tagliari aceptaría... ¿La Alfano? No, no puedo. No, no puedes de otro canal. La Alfano puedo. Ah, sí. Estiméticamente, aceptaría Florencia que le hiciera la reemplazación. Me parece que no. Gabi, pero cuando alguien empezó... A mí me encantaría Graciela Alfano y que le agarre el bar a Graciela Alfano. Aníbal. Aníbal. Porque Aníbal estuvo de participante, Graciela no. Sí, Graciela no bailó nunca. Solo en sábado show que la llevaban con un... ¿Te acordás que era con...? Con un sillón. Y Pampita, por ejemplo, Pampita, una jurada... ¿Eso ha pasado que una jurada... Eso es afana. No sé si quedó esa relación muy... ¿Qué haces a Pampita, Florencia? Después de la clavada de visto. Eran amigas. ¿Te acordás? Se pidieron perdón. Sí, se no tiene el teléfono. Capaz que Florencia le pidió a Pampita y Pampita no le contestó. Claro. Por ahí Florencia le está pidiendo, che, me reemplazás y Pampita no le contesta. Bueno, hay un montón de gente para reemplazar. Está bien, pero Bavi, cuando hay un reemplazo, digamos, la figura, ¿puede elegir quién lo va a reemplazar o lo pone en la producción? Y sí, Silvina, por ejemplo, sugirió el nombre de la hermana, Vanina y bueno... No, pero una cosa es sugerir y te dicen sí o no, otra cosa es exigir. Hay un montón de figuras que no quieren ir de reemplazo también, eso tenemos que decirlo. Ah, por ejemplo, ¿nos das un nombre de esos? Tirate, tirate alguno, dale. Se sienten de clase B. Sí, dale. ¿Tenés uno? A ver. Hacete un enigmático. ¿Con quién se puede pelear? Actrices. Y las actrices de primera línea no van a hacer reemplazo de nadie. ¿Gabo haría un reemplazo? ¿Gabo? Sí. Sí. Sí, porque es de él. Sí, sí, sí. Florencia no haría un reemplazo. Florencia, no. No. También depende del reemplazo de quién. El reemplazo de quién, claro. Qué pagada. Ahora, Florencia se fue, está hablando Jesús. ¿Se fue de verdad? ¿Se fue? No sé, ¿se fue Jesús? No, pero por ahí se fue al médico también. Se sabe si va a bailar o no, la está buscando. ¿Cómo está enojada? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con nosotros? ¿Con qué? ¡Con la vida! Dios, la producción no le pone un reemplazo y se enoja con nosotros. ¿Y con quién se enojo ahora? ¿Con quién está enojada? ¿Con quién está enojada? Para vos, ¿puede bailar así fisurada o no? Hay un montón de gente que bailó con la... Con la costilla rota, sí. ¿Fisurada? No, con la costilla rota no, fisurada. Fisurada, sí. Pero bueno, obviamente que el que lo tiene que decir es un menino. Hay muchas fisuras también. Sí, obvio. No, y también ella, si te ponen un reemplazo malísimo, por ejemplo, le dicen, te reemplazo a Anidumás, ella puede decir, prefiero bailar con mi costilla mal. Claro, claro. Y si, saco los pasos, también un poquitín me quedo. Lo de la costilla está chequeado que es real. Sí, obvio. Sí, sí. Hay bailarines que dicen que han bailado con la costilla rota. Lo que pasa es que no es lo mismo que baile un profesional de baile que lo sabe manejar, que ella que es actriz, que no es bailarina. Baila muy bien, pero no es bailarina. Bueno, pero por otro lado puede bailar menos, actuar más. Por ejemplo, Silvina sigue con la lesión, pero ella conoce hasta dónde puede llegar, es diferente. Preguntale al chato por qué no le pone un reemplazo. ¿Me puedo sentar? Chicos, me explotan las varices. ¡Qué sexy! Tenemos que ir a lo de la cirujana que me arreglen todas. Atención, ¿eh? Estamos en la corte, está Clarita. ¡Ay, qué lindo volvió a la vez! Sí, volvió a Clarita. Volvió a Clarita después del soñar. Recién casada. ¿Recién casada? Está casada, sí. Se casó hace 15 días. Ay, ¿no se fue a Luna de Miel? No. ¿Somos su Luna de Miel? Sí, somos su Luna de Miel. ¡Un aplauso para Clarita! ¡Felicitaciones! Somos tu Luna de Miel, Clarita. Hola, Denise, hola, chicos. Miren, acá está el anillo. ¡Ay, qué amor! ¡Qué lindo! No me fui de Luna de Miel. Mucho trabajo por el momento. Está muy bien. Está muy bien que priorice el trabajo. Sí, la Luna de Miel después ya va a llegar. Te des toda la vida para estar con él. Sí, ya vamos a hacerla. Bueno, ¿me contás qué está pasando por ahí? Bueno, Denise, recién te escuchaba, los escuchaba a los chicos. Sí. Recién la tuvimos a Flor acá haciendo una pasada de piso. La tuvieron grabando Georgina Tirota, su coach. Nos pidió que en ese momento no la interrumpamos, pero después se fueron corriendo. Yo logré hacerle algunas preguntas antes de que nosotros salgamos al aire y me contaron que están un poco enojados. ¿Por qué? Pero el enojo no es con nosotros, ¿no, Clarita? No. No es que lo escucharon a Gaby diciendo, Gaby, no es figura y todo eso. No, no. No. No, todavía no, pero yo calculo que después vamos a tener también la palabra de Gaby con nosotros. No se lo cuentes, porfa. Pero están enojados. No, no le decimos nada, vos quedate tranquila. Sí, ¿por qué se enojaron? Pero el enojo del equipo es porque dicen que ellos no pidieron ningún reemplazo, que los están difamando y se está divulgando esa información que es falsa. Ah, mirá. Yo vi la coreografía y es muy exigida para tener una fisura de una costilla. Sí. Ahora, que frene un poco porque no se va a curar más sino pobre. Sí, la verdad que sí. Pero ella me dice, esta es mi gran pasión, amo estar acá, amo bailar y esta coreografía. Me dice, es un fuego, yo no podía permitir que alguien la baile por mí. Esas fueron las palabras textuales de Flor de la B. O sea que la opción es mejor ella lesionada con dolor que cualquier reemplazo. Con menos riesgo y con no, digamos menos. No, pero después quizás te lesionás peor y quedás afuera dos o tres ritmos. Y lo que pasa es que si quiere cuidar su lugar ella, está bien. A veces que por ahí... Pero ¿quién inventa esto de que ella no quiere bailar? Porque si ella dice que hay un complot es porque alguien quiere afectar lo que está haciendo con Gabo. Evidentemente, ella lo que ve acá es una campaña en contra. ¿Quién lo dijo, Clarita? ¿Vos? Mirá, yo no quiero tirarle ni el foco, ustedes saben que a mí eso no me gusta. Pero ella lo que dice es que lo escuchó a Ángel de Brito dar esa información que es falsa. Se la agarre con ellos. Si quieren, nos vamos... Díganme ustedes lo que quieren hacer. Si quieren, nos vamos a dar una vuelta. Sí que está por acá. Ella tenía ensayo hasta las seis de la tarde. También estaba el Chato Prada, por si le quieren preguntar acerca de esto, si se cuestionó o no el reemplazo de Flor en algún momento. Sí, por favor, que ahí te busca, busca el Chato, alguien de producción. ¿Qué respuesta hubo de parte de la producción? Si está Florencia, si está Gabo, también lo mismo. Estábamos en el piso de Showmatch, no aparecían, le estuvimos llamando a los gritos, Gabo, Flor, nada, no aparecían. Acá tenemos el bar, los chicos no están en el bar. Si quieren, subimos a la parte de camarines y de manillaje. Ahora deberían estar ensayando, tienen horario de ensayo hasta las seis, ¿o no? Tienen horario de cinco a seis. Hicieron una pasada con el vestuario puesto, todos luqueados. Sí, todo un vestido blanco lleno de flecos, divino. Georgina grabó la coreografía, la volvieron a repasar, hicieron algunas correcciones y modificaciones y desaparecieron. Mirá que nosotros estábamos listos para hacer la nota con ella y desaparecieron del piso. Tenía que bailar hoy a la noche y ya le suspendieron el baile hoy debido a la lesión, ¿no? La van a lo mejor a pasar para mañana, Gabi, ¿está bien lo que digo? La van a estirar lo más que puedan, está diciendo Gabi. O sea que por el momento baila ella. O sea que el enojo es con Ángel de Brito. Ángel, teléfono para vos, afamos nosotros. Claro, era una ex-angelita. Es verdad. Sí, sí, porque no les gustó nada esto. Claro, bueno, pero igual es lógico también. Estamos hablando de una fichadura en una costilla, chicos. No es cierto que estamos hablando de Florencia, se resfrió y no quiere bailar. Igual yo creo que quizás sí pidió reemplazo. Ángel se enteró, lo dijo, y después ella se arrepintió y ahora lo desmiente. Porque hacen esas cosas también. O no acepta quién la reemplace. Quizás la persona que ya quiere que la reemplace no acepta. Yo no le creo mucho a Fran de la vez. ¿Se barajó algún nombre de reemplazo supuestamente? Concretamente, ¿se barajó algún nombre o no? Por el momento no hay nombres y por el momento no habría ningún reemplazo. Ella está disponible a bailar, está dispuesta a bailar y tienen toda la coreografía armada y me dice, a mí no me importa nada, yo bailo igual. O sea que acá con el chato se habrá armado con producción un teléfono descompuesto. Porque acá Gaby también tiene la misma información que estarían ahí hablándose nombres que después quedarán en el camino. No, yo lo que decía es que, a ver, si Ángel filtra esa información. Si Ángel filtra esa información, si fue con algún nombre tentativo de quién podría reemplazarla, a eso me refería. No, el nombre no lo dio y de hecho te agrego un dato. Yo le pregunté a Gabo si el próximo ritmo iban a tener reemplazo. Porque me imagino que una lesión necesita una rehabilitación de algunos días. Y me dijeron que no, que en el ritmo que viene ya tiene la coreo armándola con flor también. ¿Y no juega con fuego haciendo eso? Porque si se lastima, peor. Puede ser, la verdad. No compromete directamente no poder bailar. Y sí, quizás quedan fuera dos o tres balas después. Lo que pasa es que una fisura... Clarita, ¿le preguntaste si el médico la deja? Vamos, si me acompañas, podemos ir buscándolos. Perdón, recién la veíamos en el estudio de corte y confección. Les queremos contar que se están escondiendo. Estamos de nuevo donde arrancamos, chicos. Puede ser que esté ahí, porque yo no la vejo turera. No, no se escuchó. Ah, claro. O sea, además muy lejos no ha herido, como estaba vestida. Clarita. Creo que la has escondido. No, Clarita está buscándolos. Chicos, estamos en el piso, estamos en el estudio, ¿se me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Bueno, lo tenemos a Gabo acá. ¡Vamos! ¡Bienvenido, Gabo! Muy bien, a ver si lo... Te están aplaudiendo, te están saludando los chicos en el piso. Hola, Gabo. Y Georgie Tirota también, la coach, está acá en el estudio. Por favor, sí, va a estar buenísimo hablar con ellos. ¿Nos escuchan ahí, Clarita? Vení, ya que se sumate. Ahora te van a escuchar, les están colocando el retorno. Hola, Georgie. Ahí va. Qué amor, qué buen equipo este, ¿eh? Están saludando a Georgie, te están diciendo hola. A ver, ahí están. Gabo, vivo. Hola, Gabo. Aplauso para vos y Georgina, que no me está escuchando todavía, pero un aplauso. Bienvenidos, chicos. Ahí va, ahí va, ahí están. Ahí va, ¿eh? ¿Cómo andan, chicos? Bienvenida. Gracias por estar ahí. ¿Qué pasó, Gabo? ¿Nos contás? Porque se habla que pidieron reemplazo, que no querían reemplazo, que van a poder bailar. Contanos qué pasó, cómo se enteraron de la lesión. Mirá, estábamos haciendo un truco, probando una pasada con Flor, y dijo, ¡ay, la costilla! La cadera. La cadera. Dice, ¡ay, me duele la cadera! La cadera. Y se agarraba acá. Y sí, 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 sí. Y dijimos, bueno, debe haber sido nada más el apretón, el... Fue un abrazo, le quedó el brazo de ella dentro del abrazo mío, y ante la presión, su mismo brazo le presionó la costilla, ¿viste? Sí. Y dijimos, bueno, debe ser el momento, y después al otro día fue al médico, y ahí sí la vieron, le hicieron placas y demás, y encontraron que era una fisura en la costilla. Así que está bastante dolorida la loca, pero bueno, metiéndole power, el muchacho sale hermoso y le vamos a... ¿Adaptaron la coreo? ¿Se habló de pedir un reemplazo? ¿Qué hicieron, chicos? No, reemplazo no, porque estamos súper chochos los tres y queremos como darlo todo nosotros, y tenemos esta genia de coreógrafa que nos adapta a todo, tanto lesiones como imposibilidades y demás. Ya hizo un par de magias ahora para esta coreo y está bien. Él lo va a decir, pero él también hace magias, él propone un montón, llegamos hoy a ver que había unos truquillos, unas cosas que cambiar para no toquetearle tanto a esta zona, y sacamos todo eso, todo lo que implicaba mucho en la zona abdominal de flor para que no haga tanta fuerza y no caer ahí. Que casi todos los trucos son ahí, ¿no? Pero entonces dejamos en claro... No, si los médicos la dejan agarrar... Aparte todo el agarre, siempre viene desde la cintura. Claro. ¿Y los médicos la dejan? Bueno, le han pedido reposo, le han pedido reposo. Ah, ¿y entonces? El médico a uno nunca lo deja, el médico te dice que la decisión es de uno y que sabés que tiene que hacer todo el reposo posible, y que tratamos de hacer pocas pasadas a tope, pero no cansar a los demás, justamente más cuando hay una lesión. Pero no es más ritmoso bailar así, porque por ahí después quedás fuera unas galas si te lesionás peor. Mirá, si pide reemplazo también van a decir que está mal, si no lo pide también van a decir que es riesgoso. Pero no pide porque quiere bailar o no pide por lo que van a decir. No, 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 creo que no quiere pedir porque le gusta la coreo, que le gusta bailar esto con Gabo y está chocha con esto, y le da mucha lástima que tanto labure o se eche a la basura. Y a usted no le da una lesión que va a tener que tener reposo, pero lo puede tener después. Y vos, Giorgi, lo mismo, si Florencia le dijera al médico, bueno, esto fue demasiado para una semana, ¿quién les gustaría que la reemplace? Soñemos, ¿no? No importa, después que diga o qué, pero ¿con quién te gustaría bailar? No, todavía no, porque el cuerpo está tibio todavía. No, pero es que va a resucitar, o sea, es solo para jugar una semana, porque después vuelve. Pero ¿con quién te gustaría? ¿Sabes qué? Me encantaría la hermana de Siciliani, Leti. Mirá, la tenemos acá, Leticia. Vamos, Leti, bienvenida, Leticia. Y la media sorpresa, ¿eh? La media sorpresa, la cambiaron en dos minutos. No, no, lo que pedís lo tenés. Te juro que no sabía que estaba ahí. Te juro, está de invitada. Mirá, bueno, estoy elevando ya, ¿eh? ¿Bailás bien, Leticia? Te veo en plope el viernes y ya te paso a coreo. Dice que baila como el culo. No, bueno, tranca, ¿eh? No hay compromiso igual, negra. Pero no baila bien, parece. Es un chiste igual, Leticia, no te lo tomes en serio. No, hay que bailar bien para bailar con Cabo. Sí, obvio, nina. Pero... No, te hacemos bailar. Acá todo es magia. Sí, es verdad. ¿A ustedes no les da miedo que Florencia baile, se lesione peor y después la pierdan un par de galas? A ustedes. Digo, si ustedes tuvieran que tomar la decisión o aconsejarla. Sí, siempre está el miedo. Igual, ¿dónde fue a parar, Flor? Yo, si soy ella, bailaría igual, pero siempre está ese riesgo y obvio que nos da miedo. ¿Dónde está Flor? Sí, ¿dónde fue a parar? No estábamos buscando. Y Flor se nos fue corriendo, como la cenicienta. Hace un ratito estaba acá. No sé, salió corriendo. ¿Por qué desapareció? Yo fui a vestuario a ver cómo está todo para mañana y volví y no la vi todavía. Se jugó. ¿Por qué se nos está escapando? No, no, no se escape. De verdad que posta que no sé dónde está. Yo me fui a buscar unos zapatos a vestuario arriba y la tardí. Recién que le había molestado, a ver si es cierto o no, que le había molestado un poco que se diga que había pedido un reemplazo cuando nunca ustedes tuvieron en cuenta la posibilidad de un reemplazo. ¿Le había molestado a Flor? No sé si se habrá molestado por eso, pero sí que nosotros no barajamos la posibilidad, no la barajamos, porque la verdad que es súper fuerte la loca y tiene muchas pilas y ha ensayado un montón, porque el chacha de ballroom es uno de los peores ritmos en cuanto a la dificultad para las personas que no bailan. Y le puso tanto empeño que la verdad que, o sea, así sea que venga en silla de rueda, la loca baila, la olvidada. Y va a bailar igual, eso estaba charlado entre nosotros y hoy nos amanecimos con... No, ¿por qué elegirían a Leticia? Ah, porque no sé, yo también lo dijiste y... En lo personal me parece un personaje que está aportando una... pero está genial para el show. Y eso me parece súper espontánea y eso es súper fresco. Ayer de hecho me la crucé en PUTO y le preguntaba, digo, che, ¿te vas a meter en el show loca? Así que por eso me quedo como fresco, me divierte, me parece muy genuina ella. Es la primera confirmada para el año que viene igual. Por ahí baila con vos, Gabo. El ganado. Si ganás con Florencia este año, no. ¡Qué anticipación! ¡Septiembre! ¡Llamame! Es todo mentira, dices, todo mentira. Si decís a mí nadie me llamó, te llaman en 10 minutos. Sí, ya te van a estar llamando. O van a estar lesionando a otra persona. ¿Alguien se va a lesionar o no, chicos? Van a hacer la tita. Hacemos un workshop intensivo en el verano y te sacamos bailando, mirá. ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, cuéntenme cómo está este momento. Viste que estos meses son como duros, porque uno ya está como muy cansado, se empieza a acercar la final, está todo el mundo más susceptible. ¿Cómo la vienen llevando? Y mirá, pensá que para esta altura del certamen, el año pasado ya estábamos en etapas finales, más o menos en cuanto a tiempo, porque el año pasado fue un bailando más corto y... No, en esta etapa estaba empezando el año pasado. Pero digo, los tres meses que van de programa ya estaba terminando. Ya hubiera terminado, claro. Y ya hubiera terminado. Y acá estamos recién a mitad del certamen, hay un montón de parejas. Sí nos agarra, no cansados, porque, bueno, la lesión de flor, teatros, cosas, pero yo lo que noto es con diferentes parejas como que hay diferentes tiempos, viste, parejas que entraron nuevas, que se están como todavía sincronizando el equipo y otros que están ahí medio como con la meseta del cansancio, pero nosotros estamos, la verdad, que súper bien. ¿Les pareció justo eso? Con muchas ganas de llegar a diciembre. ¿Les parece que entrar más tarde te juega a favor o en contra? Para mí tiene las dos cosas, te juega a favor la frescura física sobre todo y quizás esto de uno se ve todos los días, es una convivencia, viste, que te cansás y esto de lo que estaba por decir antes es que quizás no es tanto cansancio, pero es todo el tiempo con el afán de querer hacer cosas nuevas, llega un momento que el pati se quema y está como, ¡ay, qué más, qué más, qué más podemos innovar! Eso es lo que tienen a favor, como que entran frescos, pero al mismo tiempo no tienen la ventaja de estar tan aceitados, tan afilados los tres, porque no es menor de a tres, no solo los dos que bailan. Como equipo entonces, nada, hay pros y contras, así que bienvenidos. A mí me parece genial porque creo que Showmatch no deja nunca como esto de que no hay como un reglamento, ¿entendés? Y que en cualquier momento te puede entrar una pareja nueva y a mí me encanta porque como que te inyecta una adrenalina de la competencia misma, no hay que olvidarse que estamos en una competencia y que ves a algunos que se enojan porque entra alguien nuevo, otros que no, a mí me parece buenísimo. ¡Qué bueno, chicos, gracias! Gracias por el móvil, beso enorme a Flor, que se cuide, decíle. Acá ya está Leti elongando, así que cualquier cosa entra a la cancha. No, gracias, beso a Flor de verdad. Beso grande, un aplauso para ustedes, Clarita, nos vemos en un rato. Cuando quieran, chicos. Qué linda, recién casada, ¿te acordás cuando estaba, que estaba en la isla o en el campo? ¿Dónde la teníamos encerrada? En la isla estaba Clarita, le enseñando por bailar. ¿Se casó ella? ¿Quién se casó también en la isla? Ah, qué susto. Dije, justo hablábamos de casamiento y se separaron, Augusto y Llanas. Bueno, sí, no, sí, es verdad, tuvieron un bebé y después se separaron. Qué loco, ¿no? En la isla, se casaron muy pronto. El reality duró como dos meses y al mes se estaban casando. Pero casarnos en serio, o sea, no era de mentirita para la tele. Bueno, ¿qué pasó? Voy a hablar con Gaby, perdónenme. Último momento, parame todo. No es una lesión, es una renuncia. Hubo un fin de semana agitado en la filía. ¿Qué pasó? No descansaron. La familia estuvo... La familia estuvo... La familia mucho... Nada de ravioles y mucha discusión. ¿Qué pasó? Una renuncia. Una renuncia. Vamos a los bifes. ¿Lo contamos? Sí, contalo. Pará, un equipo que ya viene Rengo con otra renuncia. Que la figura es un nivel allá arriba, ¿viste? Hace casting, rebota bailarín. ¿Cómo la figura? Pero... Eran dos figuras y una renuncio. Sí. Yo estuve con esa figura el fin de... Como si fuera Pachano y Dan Breyman. Claro. O sea, estamos hablando de... Ailén y... Y Caegue. Le mandamos un beso. ¿Ya te olvidaste el nombre? No, no. Es más malo. Ailén y este... Bueno. Le mandamos un beso. Espera, ¿y vos qué decís? Que Ailén está complicada para el reemplazo. ¿Ella? No, ella hizo... Probó un montón de bailarines. Bueno, también después de Caegue, che, que le pongan un bailarín como la gente. No, por eso hizo muchos días de casting. Sí. Cosa que me sorprende, porque antes no se daban esas oportunidades. Está enojadísimo. Sí. Claro, ella no debería haber opinado. Hasta que encontró al bailarín y que lo subió en las redes sociales tapada la cara. ¿Es conocido el bailarín? El bailarín es más cargado. Yo pregunté lo mismo. Dije, ¿quién será? ¿Quién sabe quién? ¡Guau! Se viene... La rompe. ¿Vos suponés quién es o no? Julio Boca. No le voy a romper el misterio porque pobre, pero bueno. Pero, espera, ¿ya estuvo en el bailando el bailarín? Yo no lo conozco. ¿Vos no lo conocés? Que se conoce a todos. Sí, pero capaz en el mundo de la alta es un crack. No, pero vos los conocés a todos. Sí, sí. Si Gaby no lo conoce. No sabemos quién es. Pero digo el lado que sería el problema. ¿El bailarín? ¿Vos sabés? Sí. Ah, bueno, sí, sí. ¿He conocido el bailarín? No, viene... No lo conozco, pero viene del lado de Flavio Mendoza. Sí. ¡Ah! Viene de las piletas de la ocasión. Viene de ahí. Fue bailarín de Flavio. Me gusta. Pero conocido... No. Yo no lo conozco. Se llama Gaby y no lo conoce. Bueno, nosotros no perdamos más el tiempo de bailarín. Bueno, sí. Nadie lo conoce. Bueno, en el medio de todo eso que ella buscaba bailarín, parece que la coach, Nadia Jair... ¿Renunció Nadia? Ay, no. Renunció. ¿Pero por qué? No, que te digo que Nadia tiene... Y se ve que la iban pasando por arriba, tipo... Ella también tenía la decisión. Ah, ella, claro. Ah. Y renunció Nadia. Renunció el sábado. Mirá, pero hubo discusión. Renuncia indeclinable, tipo, no vuelvo más. Pará, pero entonces Ailén, con esa carita de santa... No, güey, che. Vos decís que lleva... Es un montón lo que dicen. Lleva el facón. Pero dio algún motivo de la renuncia a la coach. Dijo, estoy harta de... Y no le gustó todo. Además presentó al hermano también para que baile, parece que... Ah, como que... Afuera, el hermano. Ah, Toni. Le pasa un gusto. Que baila re bien el hermano de Nadia. Que baila. Ellos tienen una compañía de Malambo. Una compañía de Malambo que ganó un sábado de show. ¿Te acordás que vinieron? Que es genial. Porque la madre es la... Escuchame, ¿hay antecedentes de una bailarina que le hayan renunciado el bailarín y la coach en la misma semana? Sí, igual. ¿Hay antecedentes vos que te acordás de todo? Ah, pasó de todo. No, pero no, ¿crees de eso no? Sí hay. Si rebuscamos, si buscamos... Alguien tiene que haber. No, dos a la vez, mucho. ¿Y qué pasó? El hermano no se lo aceptó. ¿Pero por qué? Si es buenísimo. Sí, para mí también. Pero bueno, se ve que ahí le han buscado otro perfil de bailarín. ¿Cómo cuál? No, capaz algo más... Elevado. Sí, o más... Más famoso. Para asegurarse los tres puntos del bar. Está re enojado que Ailén les bochó a todos los bailarines. Bueno, renuncia a nadie a Jair, así como... No vuelvo, es una falta de respeto. Y además estuvo años en el bailando. Sí, sí. Se bancó al turco también. ¡Uy! Ya eso te coloca en otro... Eso ya tiene un... Eso puede exigir cualquier cosa. Va al cielo directo. Y entonces... Y renunció. Se quedó sola Ailén. Sí, se quedó sola. ¿Vale? ¿Y se fue del grupo también? O sea, en ese grupo no quedó nadie. Quedó ella sola. Se fue ella sola. Sí. Pero después lo pensó bien y dijo... No me la puedo perder. No. Está complicado. Sí, obvio. El país. Y volvió. Y volvió. Así que se arrepintió. Fue una renuncia así de... Express. Y habló con Ailén. Oh, sí. No sé cómo están, ¿eh? Tendríamos que ir a buscar. Renunciaba porque nadie le avisa a Ailén que renuncia. Sí, me da pena. Igual Ailén es brava. ¿Por dónde? Ailén es brava. Es más buena Ailén. Se entera todo porque está en el gimnasio. Porque yo le escribo y me dice... No sé nada, estoy en el gimnasio. Vos como vecina. ¿Qué tal es Ailén? Divina. ¿Siempre de gimnasio? Sí. No, divina. Es divina. Es divina. Le costó convencerla a la coach de que se quede. Porque como dice Gaby, estaba regrotada. Ah, ¿estuviste hablando de este tema? Sí. Estaba muy regrotada. Ella hizo gestiones para que se quede. Sí, ella me dijo que no quería que se vaya a la coach. Parece que no así con cae. Pero ¿por qué se quería ir la coach? No, no sé. Pero por lo que dice Gaby, parece que se sentía desautorizada. Porque si Ailén está haciendo el casting y la coach no pincha ni corta, se siente desautorizada. Ay, pero qué hincha. Bueno, lo que sí no es antecedente de figura que haga casting de bailarín. Generalmente cuando renuncia un coach no es porque ni pincha ni corta. Es porque se peleó con alguien del equipo. Obvio. Los coaches están acostumbrados a mantenerse al margen, a manejar a la figura, a manejar bailarines, a montar espectáculos. O sea, no son cualquier coach. Cuando les hacen berrinches, ¿viste? Los bailarines. No, y hay veces los dejan colgados en los ensayos, los convencen de venir. Tienen una cintura los coaches que cuando renuncian es porque ya están. Pero ¿el casting no lo hace la producción para los bailarines? No, pero en este caso no. No, por eso digo acá una cosa particular que es que lo haya hecho Ailén directamente. Claro, me dijo que la coreografía estaba toda montada, la de CAE, y la tuvieron que cambiar toda. Y sí. ¿Por qué? Porque sí, la cambiaron toda. Y me dice el bailarín este, le encanta, que es un genio. Y que bueno, que está muy contenta. Que es del espectáculo de Flavio. Es del Flavio, sí. Viene de las huestes de Flavio. Sí, de Flavio. Tres puntos para arriba. Y que se traiga una coach que trabaje con Fidalgo en la escuela. Yo lo vi, el sábado estuve con CAE y lo vi bien contento. ¿A CAE? ¿Liberado? ¿De fiesta va de fiesta? Sí, de fiesta total. Bailando, descontrolado, descorchando, en una fiesta, en una fiestita. De una amiga. ¡Epa! ¿Cómo una fiestita? ¿Cómo una fiestita? Sí. ¿Gente vestida o...? Obvio, sí. Bueno, sí, fiestita. ¿Qué amigas de años? Claro, tengo una amiga que hizo una fiesta. ¿Quién? ¿Qué amiga? No, no la conocés, es una X. ¿Le importa decir el nombre? ¿Qué? Y esa amiga ahí cae. Y apareció cae. Pusiste 58 historias, no lo vas a decir al aire, Barbie. No, bueno, pero no la conocen, no es conocida. Claro, no, chicos, es una amiga. ¿No sabes quién es? Cirula. ¿Qué sabes si la conozco? Cuestiones, lo contrató y yo lo vi. Ah, lo contrató, no es que estaba en la fiesta tomando un trago. Ah, no, salió así. Ah, fue a trabajar. Parte de la gira de CAE, la famosa gira que iba a hacer. Bueno, igual si lo contrata, el tipo tiene que cantar, que se va a tirar ahí. Obvio. Trimido al piso. Obvio, sí, es un laburo. Pero lo vi muy contento, bailando muy bien. ¿Qué va a estar llorando por ahí? Esa mezcla de, él mismo lo dijo, como que se presentó así como una mezcla, soy una mezcla de Bon Jovi y Cacho Castaña. ¿Así se presentó? Muy bien, un aplauso para CAE. CAE, igual estaría bueno que le conteste el mensaje a Ailén, ¿no? Que por lo menos me ponga la cara. Igual ya lo sacaron del grupo. No sabemos, hay que ver las dos versiones, ¿eh? Por acá solo escuchamos a Ailén. Muy bien, ¿no te indignaste con Ailén? Sí, sí, no sé, hay que indignarse con Ailén. Igual es raro, la verdad, lo del casting es raro, como dice Karol. No se conoce mucho antecedentes. No, y es raro, sinceramente, que Nadia renuncie. Nadia es, la verdad que la conozco hace años, se me hace más buena, tranquila, ¿viste? Pero bueno, ya volvió Nadia, veremos el nuevo bailarín de Ailén. Vamos a cambiar rotundamente de tema porque Mariana Ananis sigue el escándalo de Mariana Ananis, Claudio Paul. Mariana Ananis no solo habló acá hace unos días, sino que ahora habló en la televisión italiana. Vamos a ver un poco el resumen de lo que decía ya en la televisión italiana, lo que no vimos acá, mirá. Mariana, tú actualmente es el amor, ¿eh? Actualmente. Que no haya hablado de la violencia de género y que no le hayan preguntado. ¿Qué era lo más fuerte? Sí, es muy llamativo. Porque acá lo que ella sí agrega que impacta es contar que él estuvo desmayado en el Faena, en la puerta a la habitación de Sofía Bonelli. Y que lo llevaron a los arcos, o sea, es un episodio que nunca trascendió. No, no lo había contado con Susana. Hoy le pusieron un bozal legal a Mariana. ¿A quién? Sí, Claudio y Sofía Bonelli. Los dos pusieron un bozal legal para que deje de hacer declaraciones. Sí, el tema es que como ella no está acá todavía en la Argentina, no le llegó la notificación. Ahora, no corre eso en otros lados. Yo escuchándola me parece que está dolida con él, enamorado de Sofía, ¿no? ¿Por qué él se lo ve plantado al lado de Sofía Bonelli? Sí. Bonelli es, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bien, tío, estoy metiéndole un amante que no era. Sí, pareciera que ella como que no asume que el marido se habría enamorado de otra persona. ¿Por qué más es que siga casado legalmente? ¿Por qué está separado? ¿Por qué dicen eso? Claro, yo también. Porque sigue diciendo sigo casado legalmente como si eso fuese un impedimento para que él estuviese con otra persona. Pero él, perdón, él dice estoy con otra persona aunque sigo casado con ella. No, él no habla del marido. Entonces, ¿cómo sabe cómo está con Bonelli? Bueno, porque se mostró públicamente. Porque lo sabe Mariano. Se sabe. Bueno, entonces, ¿qué hace con ella? ¿Qué hace con la esposa? Nada. No, se tiene que divorciar. Se ha separado. Sigue casado con ella. Sí, claro. Las dos cosas. Claro. Claro, debería haber firmado el divorcio que en este país demora 20 días. No, pero él dijo, Camiche había dicho que había firmado ya el divorcio la semana pasada. Sí, Burlando dijo que ya presentaron el divorcio. ¿Él? Obviamente no de ambos lados porque Mariana no lo firmó todavía, pero él ya presentó el divorcio. Pero se perdió Mariana legalmente. Lo que Mariana dijo es que lo tiene que presentar en Marbella. Lo dijo acá en este programa. Supongo que según Camiche hace, perdón, hace un año y tres meses que no tiene contacto ni diálogo con Mariana. Que no es la misma versión de Mariana. Sí, pero convivieron acá un par de meses que fue, ¿se acuerdan? El año pasado que vimos las fotos de compras. Camiche dijo que estuvieron 70 y pico de días juntos intentando recomponer el matrimonio, viendo si esta relación tenía futuro. Pero se dieron cuenta que no, o él se dio cuenta que no, no sé si ella también se dio cuenta. Eso fue lo que él dijo este fin de semana en una nota que dio a Infama. Y que entonces se separaron. Y que todo lo que ella dice es mentira, ¿no? Sí. Y que si tuvo algún episodio de drogas quedó muy en el pasado. Muy en el tiempo, sí. Y que ahora está totalmente limpio. Y que nunca le pegó a ella ni a ninguna otra mujer. A ninguna mujer. Está bien. Pero, perdóname, acá Burlando dijo que sí hubo una denuncia y que la justicia no hizo lugar. Porque la denuncia estaba. Que no lo llamaron a ella. Que Mariana fue y le hizo una denuncia a ella, pero que nunca lo citaron a él como que no... La desestimaron. La desestimaron. Bueno, ya sabemos cómo actúa la justicia cuando quiere. Pero lo que llama la atención... Perdón, Marce. Es verdad. Lo que llama la atención es que Mariana no haya hablado de lo más grave que es la violencia de género. Ahora en la TV. En esta entrevista de la televisión italiana. No, pero para mí quizás lo estipuló de antemano. Pero si vos... Porque se la vio venir, o sea, puede tener problemas por él. Pero Barbie, si vos tuviste una situación de violencia de género. Y por denunciarlo y después para probar que eso sucede. Pero ella está poniéndole escándalo por encima de una situación que es realmente grave, que es que él potencialmente le pegó. A ver si nos damos cuenta. Sí, porque lo que más le importa es esto. Es que él está con una chica que tiene este cuerpo que estamos viendo, que quiere cuidar la plata, que está saliendo todo el tiempo. Además le está tocando donde más le duele. Porque la violencia hay que probarla, hay que hacerla denuncia y todo. Ensuciarlo, así decirle prostituta, drogadicta, decirlo de los arcos. Nada, más allá de un... Vos decís que eso lo hace reaccionar a él. Además si es prostituta, drogadicta, es un tema de la chica. Sí, me parece que en estos tiempos no es ensuciar a alguien, decirle prostituta. ¿Habla peor de ella? Bueno, para ella en su cabeza, sí. Sí, en su mente. Pero todo eso nos quita. Pero igual gratuitamente, yo estoy en mi casa y sale alguien a decirme prostituta y drogadicta. Yo me muero de risa. Sí, yo también quiero. Una vez en Wikipedia habían puesto que yo había trabajado de prostituta. Me morí de risa. ¿Qué me importa? ¿Cuándo fue eso? ¿Hace un tiempo? A ver, el interés que tenga Mariana por la plata, por él, por la chica, por lo que quieras, no quita que la situación de violencia haya existido, que ella ahora la minimice, no la cuente, no sé. Pero llama la atención que ella recrudece todo lo escandaloso en esta entrevista, cuenta de él. ¿Qué es lo escandaloso? Lo escandaloso es la prostituta, la gente de la noche, todo este tipo de cosas. Contar que entró a los arcos por un exceso de copas. Y no que tu marido te pegó. Me parece que es muy raro. De desprestigiarlo, sí, de desprestigiarlo y ensuciarlo, claramente. ¿Pero por qué desprestigiarlo? Yo no siento que ella... Bueno, no deja de ser un desportista, fue un deportista de élite un montón de años y decir que padeció... ¿Y que no le crees? ¿A quién no le crees? A Mariana Ananis. Yo le creo, yo le creo, o sea, tiene una forma de decirlo que no es empática, pero le creo. Puede ser. Yo creo que es cierto lo que ella dice. ¿Pero lo del hecho de la violencia también? Sí, le creo. Sí, pero igual el tema de la violencia, más allá de que le podamos creer, es justamente que hay que demostrarlo. Sí. Ya está, ya lo sabemos, Leticia, Leti, gracias por estar ahí, vamos a estar charlando con ella. Me hubiera encantado que esté sentada todo el programa, porque con la lengua que tiene... Ay, sí, cantala. Me hubiera gustado escucharla, opinando de todo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Después de la pausa la sentamos a Leti y hablamos de todo. ¿Pero en qué tengo por acá? Lupe... Ay, qué kiosquito me armó, tengo acá pero 80 cosas. Dejame leer bien. Como así. Beto es el conductor más completo. Bendita llegó para... Te la banca a todas. Que yo hace siete años no le puedo decir. Está buenísimo, que alguien se las diga. Atención, le damos la bienvenida a Leticia Lago. ¡Bravo! Ahora. Te ríe. ¿Cómo andás, Leticia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, estoy muy bien. ¿Qué estuvieron? ¿Arreglando cosas? No. No. ¿Ah? No nos vimos, de hecho. ¿La puedo saludar? Sí, saludala. Chámen lo que quieran. No, que tenemos el mismo código por eso. ¿Y va a bailar por Florencia? No. No sé si Florencia quiere. No, no creo, no. Bueno, pasó a ser como la previa Griselda Siciliani sos vos. Descansa en vos. Sí. Está bien. ¿Estuvo hablado esto o fuiste un día y...? No, no, no. Fui un día. Sos como la abuela de Nico Kiatto, Leticia. Soy la abuela de mi familia. Soy la abuela de Nico Kiatto. Pero ahora necesito el canje con la carnicería. Es verdad. Algo tengo que agarrar. Empecemos con los canjes. Sí. Sí. ¿Y cómo te sentís? Bienvenida. Pasa, sentate. Hola, ¿cómo andas? Hola. Porque hay que... ¿Se puede sentar acá conmigo? Hay que ver. Sí, que se senta acá. Ay. Escuchame. ¿No te gusta que me siente acá? Ah. Te cambió la disposición del programa. Yo la digo. Ay, chico, me clavé el celular en la cola. Bueno, ya estamos. Estamos bien. Me senté arriba de algo duro. Para bendita. Bueno. Es muy fuerte la bajada. Hasta mañana. Lo tengo. Chao. Gracias por todo. Había que dejarla pasar. Bueno, ¿cómo te sentís ahí? ¿A Marcelo lo conocés? No. No. No, no. Lo vi solo estas veces que fui. Bueno, fui alguna vez con Esperanza Mía, pero... Ni nos prestaba atención. Ni nos observaba ni nada. No, sí, pero bueno, Lali era la protagonista y nosotros bailábamos nada más. Estábamos como atrás. La que se perdió en aquel momento. Debe estar pensando. ¿Cómo no hablé con Leticia en aquel momento? ¿Y qué? ¿Qué es lo que te permite? Sí, sí, porque lo estoy pensando. Esto de contestarle así. ¿Viste que Marcelo tiene una cosa que todo el mundo como que le da por chuparle las medias? Sí. Ay, hoy estoy al límite todo el tiempo. Me encanta lo que estás diciendo. Me hace reír, pero bueno. No, como que le da esta cosa de Marcelo que es genio y vos todo lo contrario. No, no. No sé, medio que se vio natural. No fui ahí buscando estar él bailando. Entonces creo que fue eso. Yo estaba en la mía, fui a ver a mi hermana. Pensé que era la última vez que iba a bailar, pobrecita. Entonces dije, aprovecho, voy. No le tenía mucha fe. No, sí, pero iba al duelo. Y había parejas fuertes. Digo, fue en el duelo que se fue Pedro. Entonces. Claro. Bueno, sí, no le tenía fe, pobrecita. Pero no le tenía fe. Dijiste, una vez tengo que ir, por lo menos. Es maravillosa bailando. Pero bueno, esto que digo siempre. Igual la primera vez que fuiste, te la atacaste con el jurado, ¿no? La primera vez que fui, claro, fue esa vez que fui al duelo. Y yo estaba mirándolo atrás porque la sentencia es eterna. ¿Con qué necesidad tan larga? Y entonces. ¿Con qué teniendo? Te cuestionaron la producción. Y entonces me quedé esperando a que le tocara bailar. Y me quedé ahí atrás. Y cuando le dan el puntaje, justo yo había ido a STO. Y había dicho algo del jurado. Y Marcelo lo dijo. ¿Qué habías dicho? Está mi hermana. No, que me parecía injusto algunas cosas del jurado. Pero ¿alguien en particular? No. Un jurado de Ángel. De Ángel. Ah. De Ángel. Y Ángel te atendió divinamente. Claro, no se la perdió. Se ascendieron mutuamente, claro. Porque Ángel además va para adelante. Sí. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Sos picantona. No, no soy picante. En mi vida general no soy picante. Sí, porque hay que plantarte. Porque la primera vez que estás, por ejemplo, mamá me fue a ver al bailando. Le daba el micrófono y lo agarraba al revés. Está bien que vos sos actriz. Todo, pero una cosa es tener talento y otra cosa es vértelas con Ángel. Sí, sí, es otra cosa por completo, pero medio que opté por tomar ese personaje. Claro. Pero sos muy frontal vos, eso está bueno. Sí, bueno, eso sí, soy frontal en general en mi vida. No, y rápida también, porque además de ser frontal, Max, hay que ser rápido. Sí, hay que ser. Bueno, estás diciendo cosas hoy, ¿eh? Soy rápida también. Bueno, bueno, esa te la agarraste vos. Bueno, pero si estuvieses participando quizás te costaría ser tan directa o no. Te matan. No, creo que me daría mucho, sí, bailar, bailar eso y te exponés ahí. Soy muy ose con las cosas que hago, entonces no bailar bien me daría un poco de vergüenza. Antes de ir a ver el bailando, porque tu hermana estaba participando, ¿te divertía ver el bailando? Sí, me divertía, pero jamás pensaba la idea de poder estar en el bailando. ¿Por qué? No me veía, no sé si me veo tampoco todavía, pero nunca había ido al piso, entonces no entendía bien cómo era. ¿Y por qué bailás mal? Ay, bueno, vos sabrás. No, bueno, no, pero pará. Pará que te volví un revés. No, porque bailamos parecido. Ah, sí, pero porque nunca estudiaste, no, porque vos venís de una familia re talentosa. No, y además en Esperanza mía, así las coreografías. Por eso. Sí, pero una cosa es hacer coreografías, otra cosa es bailar bien. Para mí sos muy exigente y debes bailar re bien. Gaby, vos la conoces, baila bien, seguro. No, no tienes ni idea. Él es la que miente. Él es la vara de Griselda, que es una de las mejores bailarinas. Porque es la hermana, no es ella. Yo bailé un año en el bailando y nunca pedí nada. Me gustaba mucho, creo que hice ese. Este así, bueno, un año todavía no lo puedo hacer. Pero para mí es una estrategia. Pero tenés otros talentos. Obvio, no sabemos cuáles. Tenés otros talentos. Vos tenés otros, yo los estoy buscando todavía, pero bueno. Esos talentos. Qué mala que sos con vos. Está bueno, porque uno dice, soy malísima, soy malísima, y cuando llega baila bien, está malo. Ah, puede ser también. Puede ser también. ¿Pero te interesa? Más allá de cómo bailes. No, porque viste, estamos hablando y no sabemos si te interesa. Si me llaman, lo echarlo. Ah, lo echarlo. Sí. ¿Pasa por el dinero? Hablen con mi representante. No, no, no pasa por el dinero. No. Más allá de que en este momento es muy necesario, ¿no? Claro. Claro. No, porque en ti ya estoy haciendo lo que hago. Que sí, que sí, claro. Que puedo dejar de asomar en cualquier momento. No, no pasa por el dinero. Pasa por convencerte vos misma. Pasa por hacerme un poco la interesante. No, no. No, pero ¿de verdad te daría vergüenza bailar mal? Sí, 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 sí. Porque pareciera que como que no tenés miedo al ridículo, como... Ah, que tenés desparpazo. No, de verdad, porque tenés sentido del humor con vos. Generalmente, cuando alguien tiene sentido del humor, no te importa mucho, ¿no? Sí, pero va a querer hacerlo bien. No, pero sí, voy a querer hacerlo bien, sí. Y bueno, y a veces hay mucha crueldad también. Ah, o sea que hay una especie de miedito con todas las opiniones de las cuatro del jurado y tres del bar, ¿no? Sí, sí, sí. Para, el Pampita el otro día fue un amor con vos. Pampita es hermosa. Hasta te tiró que el día de mañana le gustan las chicas, o sea que sería... Eso me lo suelen decir las chicas. Sería la primera que mirarías, o no. No fue original. Que se daría una chance con vos. Posta, ¿lo dijo Carlos? Sí, sí, me lo dicen muchas chicas. Pero el problema no es Pampita. Claramente el problema no es Pampita. No, no, ahora Leticia estás... ¿O estás de novia? ¿Estás sola? No, de novia no estoy. ¿Estás así como... Pero no estás sola. Muy salidora. No, nunca se está sola. No, no. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que no esté de novia no significa que sea sola. Ustedes porque son lindas. Muy bien. Yo estuve mucho tiempo sola. No, no, no. Pero la pregunten. Estuve sola, estuve sola, estuve muy sola. Basta de lindas. Ahora no estoy de novia, no estoy en nada, pero no estoy sola. Claro, estás acompañada. Circunstancialmente. Claro. Para decirte bastante de novia, no. Sí, estuve cinco años de novia. Un montón. Un montón. Convivencia a todo. Yo creí que te habías casado. Sí, yo también. Hablaron de casarse. ¿Te gustaría casarte o no? Hoy en día no. No, no, pero proyectás casarte, tener una familia. Sí, tener una familia sí. Sí. Sí, sí, sí. Pero no te cambia el tema de firmar el papel y todo eso. No, no, tengo muchos deseos de ser madre siempre, pero no casarme. No, no te importa. No. Yo te hacía casada. Es más, le iba a Isa, estábamos mirando y le digo, mirá qué chiquita que es y casada. Pero porque en un momento se jodió con eso, pero fue pura joda. Ay, nunca lo... Sos como Verónica Castro. Se casó de mentira. No, ellas hicieron el chiste en la radio. Sí, sí, sí. Y yo te llamé y hice una nota. Hicimos todo. Y yo soy la única que la creí, chicas. Me gusta. No, mi mamá también lo creyó. ¿Se enojó? Sí. No, no se enojó, pero sí me dijo, te vas a casar y no lo sabía. Claro. No, mamá, por favor. Si llegara la instancia de que te llaman, aceptás, la presión va primero por lo que te digan el jurado y el bar o primero por bailar bien. No, primero bailar bien. Primero bailar bien. Pero si no bailás bien, relajá la presión. Te puedo dar un consejo porque seguramente entres. Entonces, si no bailás súper bien, decí, vengo a aprender. Y lo que te digan, no te lo tomes. Porque si querés ir a hacer bien las cosas... ¿Vos se lo tomaste mal en algún momento? Y al final estaba media colisa ya, o no, Gaby. Pásate encia a cualquier cosa. Sí, cuando dice Lady Gaga, llame. Ay, Lady Gaga. Yo entré y dije, me voy en una semana. Y vi que era 30 de noviembre. No. Y yo seguía ahí bailando. Después de 22 teléfonos. Quiero ver a mis hijos. Estaba explotada. Y salía Paula Chávez, diosa divina y beniglava. ¡Yés! Y yo salía así en una silla y dio... Me reacuerdo ese día. Fue la coria favorita de Gaby. Sí. ¿Qué es eso? ¿De todo esto? Sí. De todo el futuro de hoy. Ah, del futuro. ¿Te dice que lo hagas? No, eso me... No, en eso me da mucha libertad. Pero sí, a veces sí le pido ciertos consejos. Digo, si entrara bailando, por ejemplo, antes que estaban hablando, no entraría ahora. No me parece. No. No. No, empezaría como bailando. Repito que no me llamaron igual todavía. Nadie me llama. No, porque si hacen los vivos, sí, 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 pero nadie me llama. Es que están esperando, están lesionando gente. ¿No ves que ya a Florencia le rompieron la costilla? Están ahí lesionando. No, el costilla. No, porque igual va a bailar. ¿Y Griselda de vos, de lo que pasó hasta ahora con vos ahí? No, se re divierte. De hecho, la primera vez que... O la segunda vez que fui, no, la primera vez que picanté ahí con Ángel, la segunda que jugué al fútbol con Marcelo y no sé qué, me daba cosa porque en un momento vi que estábamos en el piso solo Marcelo y yo, y Gris y Minco se habían ido a un costado. Entonces yo la llamaba y después cuando hablamos después de eso me dijo, vos no me llames en ese momento. Digo, es... Es tuyo. Es como tu escena. En ese momento, quedate tranquila. Y en el momento vos la disfrutás, sos consciente de lo que significa, de la repercusión que vas a generar. La primera vez no tuve para nada conciencia y después me llamó mucho la atención porque hice tiras y hice tiras que le fue muy bien y todo, pero hay algo de lo popular y la masividad que tiene Showmatch que no la tiene y otras cosas. Claro. Entonces, después al día siguiente salí a la calle y era llamativo. Y la gente que te decía... No, re buena onda. Justo al día siguiente que fui, fui a la cancha y se ve que toda la gente estaba en la cancha. Pero fue maravilloso porque entré a todos lados, se va a saludar a todos los jugadores. Ahora, eso es... Como ese funcionamiento es lo que vimos en Showmatch. Y familiarmente, ¿cómo sos? ¿Es igual Griselda como más tranquila, más de costado y vos sos la de la familia o no? No, porque viste que en la familia siempre hay como roles. No, somos todos re así. Ah, ¿sí? Tienen mucho humor. Somos todos muy picantes. ¿Cuántos son hermanos? Somos seis hermanos. ¡Wow! Claro, una joda en esa familia. ¿Y Gris con la que más afinidad tenés? No, la verdad que tengo mucha afinidad con todos. Como soy la más chica, entonces como que con cada uno comparto algo en especial. Con Gris comparto la profesión, pero no es que tenga más afinidad con uno que con otro. Con mi hermano es con el que más tengo, creo. Pero bueno, es el único varón. Ay, qué amor. Pobrecito entre tantas mujeres, ¿no? Es maravilloso. Yo tengo un varón entre tres mujeres que es un santo. Claro, sí. Claro, es que lo vuelven loco. Viste que todas hablan, todas le dicen. No, no, los varones son como más tranquilos. Se marcan los límites entre ellos. Lo volvemos loco. Sí, sí, qué amor. Bueno, perdón, ¿eh? Se queda vos, quedate. Pueden charlar, podés hacer lo que quieras. Nos vamos a ir a la corte que está Ale con Martín Sirio Lafaragón. Un fuerte aplauso. ¡Bravo! Hola, chicos. Hola, Ale. Hola, Denise. Hola, Denise. Hola, equipo, ¿cómo están? Acá muy bien, hablando con la faraona que lo... A ver, es la segunda vez que lo veo, pero estamos hablando de todo. Es tan divertido. Y tiene muchas cosas para contarnos y cosas que le podemos preguntar. Así que los escucha esta Denise y todo nuestro panel faraona querida. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola. Hola. Ay, chicos, me siento que tengo 142 años. Lo amo. Yo te acompaño. Te acompañamos en el sentimiento. Porque me siento Laura Fidalgo en este momento. Bueno, tampoco exagere, Denise. Bueno. Igual somos todos Laura Fidalgo. En el momento de la vida, todos somos Laura Fidalgo. En el momento Laura Fidalgo. Todos somos Fidalgo en algún momento. Escuchame, Martín. Te volvió a ningunear, Laura. Qué va. Siento darte esta información horrible y espantosa. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? Laura siempre me ningunea. ¿Pero por qué? Yo no sé qué le pasa conmigo. Porque además ya vio los videos, ya vio carros en el lugar. Sabe de qué se trata, pero sin embargo sigue como ninguneando. Creo que todavía no entiende el chiste. Eso es lo que pasa. Como que capaz en tres semanas más. Porque ya pasaron como dos semanas de los Sofie Morandi. Y todavía está como que, ¿quién es? No entiendo. O sea, señora, aprenda la tele. Ve a YouTube. O sea, Google. Claro, y ahora estás en la tele, además. Ya le pasaste a su medio, ¿no? Claro. Analógico. Ahora sí, ahora famosa. Al medio lo pegó a la sala. Es verdad. Ya le estás invadiendo, Martín. Sí, y la semana que viene nos vamos a ver. Nos vamos a dar la cara. Ah, sí. En showmatch. Vas a estar en showmatch. En showmatch. Voy a estar en showmatch, sí. ¿Y te da miedo? ¿Qué te asusta de eso? No, es lo más, es lo más. ¿Te da miedo o no? No te importa nada. No, miedo. No, no te voy a mentir. La verdad. Sí, la verdad. Antes de empezar a firmar, yo le decía a él, como estoy un poco nervioso, como obvio, tipo, nunca estuve haciendo un programa tan número uno, o sea, tan expuesto. Y me da un poco de miedo, pero supongo que voy a estar con ellos. Como todo. Voy al bar antes. Pero obvio, al bar con Belarga, ¿no? El otro bar te diría que te lo evites. Al bar de Belomar. Martín, ¿qué es lo que más te divierte de Laura Fidalgo? De Laura, justo. De ella nada me divierte, la verdad. No es una persona muy divertida. Totalmente no. No, pero me causa gracia que no entienda, como que le diga algo tan rápido como, señora, ¿qué dice? Y eso todavía no lo entiendas, como, señora. Claro, o no se quiere hacer cargo también, ¿no? O lo entiende y no se hace cargo. No, para mí no entiende, porque tiene cara, tiene... Para mí tiene cara de no entender de verdad. O sea, es medio como mi tía. Yo cuando, o a mi madre, cuando le quiero explicar algo que pongo en YouTube, mi hija no lo entiende y medio que se enoja. Y es como, no sé. Le falta el tutorial, ya. Es como mi tía Irma, Laura. Ahora, tampoco es una señora tan grande mayor. Tiene, ¿qué, 40 años, Laura Fidalgo? No, pero parece que... No sé si la veo como tu madre. No pasa por la actitud. Pasa por la actitud. Claro, por la actitud. No, pero... Claro, él tiene 36. Claro, para mí no pasa por la... O sea, yo... Yo tengo 35, pero, tipo, estoy muy cerca de Laura. Me tira. Pero la verdad es como que hay algo que le falta, no sé. Igual no pensás que por ahí ella encontró su lugar para con vos en esta posición de ignorarte, de ningunearte, y bueno, y se mantiene firme, aunque no sea así. Sí, que por ahí eso le reeditúa más en el futuro con vos ahí. Puede ser, pero yo le creo un poco la cara que no entiende en serio. Vamos a hacer algo, Martín. Vamos a verla, porque tenemos un tape del viernes, es esto, que vas a ver esta cara de la que vos hablás, y vamos a ver cómo Laura vuelve a decir que no te conoce. Mirá. ¡Sofi Morandi! Hola, hola a todos. Sí, hola, Laura. Pero digo, lo que quiero decir, a ver, Laura, le digo, pero que no entendías las devoluciones de ella. A ver, estaría bueno, ella dijo, lo tenía que hablar menos, escuchaba más, pero dijo, la verdad que es una divina, que yo... Ahora, ella tiene razón lo que dice. Vos vas a los programas y decís, los jóvenes no le damos cabida a estos temas. Lo primero que está diciendo, los jóvenes, es como te estás separando, parecería ser Laura de otra generación. La ponés en un lugar que no está bueno. Yo quiero que sea una falta de respeto. Estaba entre amigos, me fui de boca y tiré eso. Tampoco te hablé mal de vos, como profesional, como jurado. No, es que podés hablar lo que quieras, pero está bueno que se acabe, afirmás una cosa y después la negás, entonces ponésse de acuerdo y ya. No la traté de aburrir a Laura, no más. Bueno, pero si vos estás diciendo, esta generación es un emboli, no. Yo dije eso, que quizás se lo había tomado muy personal, que igual tuvo razón y le di la razón. Y luego dijiste, era mi ídola, es feo también. Yo me refería a que no le damos tanta cabida, es como, bueno, pasó, pero no es personal. Como que fue entre amigos, yo estaba entre amigos y dije eso y no fue contra ella. Y ella también habla mucho con la faraona, con Martín Sirio. Lo tiene Martín Sirio, la faraona, ¿no? Lo conocí por ella, sí. Tiene un par de saludos Martín Sirio para usted, la faraona. Te mandó especialmente para Laura. Es divertido. No lo sé. Es otra generación, Martín. No tendría que compartir un programa con él a ver si me causa gracia. Pero lo que ve en las redes, lo que ve en las redes, no ve que hace... ¡Ay, señora! Sí, señora. ¿Me causarás? Eso no le causarás. ¿Por qué no lo conozco? Hola a todos, Marce, Sofi, Laura, también te saludo a vos. Laura. Esta semana no podés estar en el piso porque estoy en gira en Neuquén, pero la próxima, cuando vuelva a bailar Sofi, ahí voy a estar y nos vamos a conocer. Ahí ella, la amenazadora, ya nos vamos a conocer. Pero ¿quién se cree que es el señor Al Capone? ¡Al Capone! Chicos, nada, los amo y nos vemos cuando vuelva a bailar Sofi. ¿Quién se cree que es señora? Le dijo. Me encanta. A ella misma se dice algo. No es que no le entiendo el humor. Yo me entiendo de acá. No entiendo nada. No, no entiendo. Claro, abuela, pediste ella al Capone. Pero abuelo, lo tengo que tener acá para saber qué me explica. No entiendo, la verdad. No entiendo, claro. No entiendo. Ahora sí, algo. Qué muerta, ¿eh? Qué poco humor. Esa, mira, siempre me pareció en el bolíval. Siempre. A ver que hablo mal de ella porque hablo mal de mí, no, pero de verdad, siempre me pareció en el bolíval. A mí me hace reír mucho porque es lo que uno dice entre amigos en una casa de una persona capaz, ¿entendés? Porque todos somos sacacueros. Tiene un humor que si lo entendés, no entendés. Y si no lo entendés, no lo entendés. Lo invito a casa, sí, y ahí, agarrate. No puedo hablar como en el camarín porque no da. No, no, no. Pero lo que estoy hablando es, no le entiende el humor a Martín Sirio, eso es claro. No lo entiendo. Como que se trató de él de amenazador. Está bien. ¡Arre! ¿Cómo te cariste? ¡Ah! Ahora gracioso, gracioso. Vamos, sí, faraona con todo. Va a venir la faraona acá, ¿eh? Pero obvio. Ojo, tiene lengua larga, ¿la va a agarrar? Sí, me va a descolocar un montón. Pero eso es lo bueno de las redes, que vos podés decir lo que quieras, que no te juzgan tanto como en tele. Lo tengo que conocer y tal vez entienda su humor. Por ahora, cero gracias. Cero gracias. Ok, perfecto, bueno. Bueno. Te tiene que conocer personalmente. Igual para mí le está enganchando la vuelta, ¿eh? Sí, se reía. Para mí le enganchó la vuelta. Igual es válido también lo que dice, es respetable. Si no le divierte, no le divierte. Tampoco le tiene que divertir a todo el mundo. Es como que no lo entiende, me parece. No entiende el humor ese. Claro, no entiende. Lo que pasa es que para mí no es que no le divierte, es que no entiende. O sea, si entiende y no le divierte, la bancamos. Pero creo que no lo entiende. Pero pará, chicos, tampoco es un humor tan complicado. ¿Cómo lo de lo de lo que le digo? Se está bajando el precio. Soy Al Capone, ¿ah? Ray, ¿se entiende que estás haciendo un chiste más o menos? No, pero ella no lo entiende. Perdón, chicos, cuando yo dije, ay, señora, ¿qué está diciendo? Está amenazando que sé que era Al Capone. Ella pensó que se lo decía a ella y era a mí, a mí mismo que me lo decía. Bueno, yo la primera vez que lo escuché también pensé que se lo decías a ella. Igual me causó mucha gracia. Bueno, sos medio como mi tía Irma. Igual era gracioso que le digas, oiga, señora, a mí me causa gracia. Y si se lo manda subtitulado, a ver si lo entiende. Y puede ser, sí, o lenguaje de señas. Claro, también. Ahora, Martín, ¿y qué más opinás del jurado, del bar? Tenemos a Flavio. ¿Cómo te cae Flavio? Flavio, no, me cae bien, me cae bien, pero es como, no sé, cuando, me acuerdo que se peleó con Ricardo Ford, yo soy de la vieja escuela, yo voy consiguiendo todo, no me gustó tanto cómo lo trataba, no sé, como él todavía no había salido del clóset, creo, y lo trataba de mujer, y eso me pareció un poco polémico, como que no sé si da exponer a alguien de esa forma, y no me gustó mucho eso y me veo que me quede con eso. Bueno, pero hace muchos años de eso. Yo soy rencorosa, me quedo con cosas del pasado. Hace muchos años, qué resentido. No sé, pero yo no olvido. Ya pasó rencorosa hace mucho. Ya está. Pero le quedó. No, ya está, porque... Bueno, 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 no me juzguen, no me juzguen. Me voy, ahí se paraba y se iba, tipo. ¿Pero hubo otras cosas que te molestaron de Flavio? No, no, él me cae bien, fue solamente eso que no me cerró del todo y son esas cosas que veo que te quedan, yo qué sé. Ahora vamos a hablar de Aníbal Pachano, pero espérame que tengo algo acá atrás, ¿eh? Espérenme, miren lo que tengo. Ahora volvamos como Martín, ¿eh? ¡Tarán! Atención, ¿eh? Volvió a la proma de DirecTV prepago con la que siempre ganás y volvió a hablar sobre Marcelo Tinelli, ¿no? Porque si vamos a hablar de edades, de pensamientos, de... De persona, Marcelo Tinelli, ¿qué opinión les merece? Yo el otro día le dije que estaba grande para algunas cosas. ¿Cómo cuáles? No, bueno, estaba con un problema en el oído, que no escuchaba bien. Se repetía varias veces las cosas. Después me habló como de algunas radios que no las tengo mucho ya. AM, lo que pasa es que hay una edad que empezó a escuchar AM. Radio AM, como Rivadavia, como... Sí, no las tenía mucho. O sea, me acuerdo como de quizás de la musiquita. De tu abuelo escuchándola. No, mi padre, porque mi padre es grande. Pero eso... Y después me dijo algo de algo cuando él relataba fútbol, que tampoco tenía idea, no había nacido yo. ¿Y vos, Martín? Vos sí habías nacido, ¿eh? No seas cara dura conmigo, ¿eh? Vos sí habías nacido. No, yo sí, pero... Sí, yo veía cuando José María hacía el... O sea, yo estaba ahí mirando. Yo a Marcelo lo amo, no puedo decir nada. Yo a Marcelo lo tengo que hacer así. No seas chupamedia. Así que no esperen que yo diga algo malo de él. No, sí, sí, lo amo. A Marcelo le chupo todo. ¡No! Martín, por favor. Bueno, bueno, está bien. No, 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 pero lo banco mucho. Sí. Y con esto que está con las redes, que se hace el pendex y todo. ¿Está el jornado o más o menos? Pero no se hace tanto el pendex, Marcelo, me parece. Yo que lo vengo siguiendo es como... Es tranqui. Sí, es verdad. No sé. Sí. O sea, como yo también... A ver, yo tengo 35 y si ven mis redes también es como me parece, pero tipo, este chico que tiene 22, no, de la cabeza nada más 22. Bueno, pero en la adolescencia se extendió como hasta los 40. Marcelo ya igual pasó la adolescencia. Sí, pero igual queda raro, es verdad. Cuando ya sos medio jovato, hacerte los filtros, todas esas cosas que hacemos los jovatos, no van. Y Marcelo lo hace todos los días, chicos, por eso que no. No, está triste. Se lo tiene que ir replanteando. No. ¿Quiere decir que salga de las redes? ¿Cómo? ¿Que salga de las redes? Yo no lo sigo. No lo sigo. ¿No lo seguís? No. No te proponen algo interesante. Si a mí no me siguen, no lo siguen. ¿A quién seguís? ¿A quién seguís? ¿Quién te divierte? ¿A la faragona seguís? Sí, obvio. ¿A quién te divierte? Igual, perdón, es verdad, Leti me empezó a seguir cuando yo la seguí. Seguíme, te sigo. Y me moría de ganas encima. Levanté un mensaje diciendo, no puedo creer que me esté siguiendo. Pero además entraba. Yo pensaba, qué falsa, ¿por qué no me seguías? Tuviste el orgullo. O sea, tenías ganas de seguirlo, pero dijiste, yo aguanto. No, porque además entro y miro, pero no lo sigo. Claro. No, si no me siguen, no sigo. ¿Qué código es ese raro? No, rarísimo. El código de la dignidad. ¿A quién seguís que te divierte? Tu top tres. La faragona es mi top one en este momento. ¿Quién la sigue? La verdad que no. No sé si hay gente de afuera, actores, actrices de afuera, no sé. Sí, sí, pero me divierto más con las cosas de mis amigos. ¿Siguen cosas que les divierten o también siguen gente que les gusta? Y gente que gusta también. También. Yo también. Yo también. Y ahora aprendí a usar mejores amigos para gente que me gusta. Eso es maravilloso, Martín, que agradezco por ponerme. Sí, pero el otro día... Ay, soy mejores amigos. Ay, te amo. Pero el otro día se te escapó una historia que supuestamente era para tus mejores amigos y se la mandaste a tus tres millones de seguidores. Claro, vos podés elegir de tus seguidores. Y te llamaron tus amigos para que... Che, escúchame, subiste la historia y en vez de mejores amigos se la habías mandado. Eso dejó vato. No, no, fue tremendo porque encima yo corté con mi ex y había subido unas telas re privadas diciendo como lo extraño, re prendiéndome fuego. Y me confundí y puse a todos. Claro, y yo pensando, bueno, esto está a mejores amigos. Y yo seguía con mi vida hasta que me empiezan a llegar un montón de mensajes de WhatsApp. Martín, cuidado que los subiste a todos, ¿eh? Y yo... Ah, 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 ah. Ya lo habían visto un montón de personas. ¿Y te escribió? ¿Recibiste un mensaje? No. No, no. Pero peor no, no, me escribió mi ex. Qué maldad, ¿no? No, pero igual no. No era la escribir, no era la escribir. Claro, se subía un poni, ¿no? ¿Por qué te peleaste con él? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué te peleaste? Qué buena pregunta. Porque me robó. Ah, no, mentira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 porque nos empezamos a llevar muy mal. Tipo, discutíamos un montón y ya vieron que llega un punto que es como, nada, es mejor estar solo que llevarse tan mal con alguien. Pero tipo, terminamos re bien. ¿Y quién te gusta de la farándula? ¿Celoso de la fama? ¿Quién te gusta de la farándula? No, celoso de la fama. ¿Cómo? ¿Quién te gusta de la farándula? ¿Quién me gusta de la farándula? ¿Y Nelly te gusta? Me divierte mucho Esmeralda Mitre. Ah. ¿Y sexualmente hablando? Ah, pero, ¿para darles? ¿Cómo? Claro. Sí, obvio. ¿Quién te gusta? Ah, ¿quién me gusta? No, no, me gusta Esmeralda Mitre, Griselda Siciliani me gusta, Leti no. Arresti, vale, empezamos a... ¡A follow! ¡A follow! Ahora, entre Esmeralda Mitre y Griselda Siciliani hay un universo, ¿no? Sí, sí. Pero chicos, a ver, yo todavía tengo noches enteras en que me paso viendo videos de Zulma Lobato, o sea, yo soy una persona muy amplia, o sea, a mí me gusta Esmeralda Mitre, Griselda Siciliani, Lady Gaga, Bárbara Streisand, yo te paso por todo. ¿Algún hombre que te guste? Qué lindo, qué lindo. Hombre de la tele... Marcelo, ah, tipo todo. Marcelo le gusta, eh. Beto Cacela me gusta mucho. Beto Cacela me gusta mucho. Atención, esperen chicos, que tengo que dar un consejo. A ver, miren lo que tengo acá, una novedad mundial contra piojos cilindres de efecto instantáneo, zona libre. La única lesión para chicos de 2 a 12 años con farmacapil revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente, no atacando los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Mira la imagen. Zona libre no tiene olor, no arda, no da ni el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Zona libre es instantáneo, seguro y 100% efectivo y es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos cilindres. Como siempre, encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay. Muy sexy, Barbie, cuando sos locutora. ¡Ah, realmente! ¡Ah, bien! Me suma la atención. Una farmacía de Uruguay. Chicos, Martín, Ale, los esperamos mañana en el piso. Ale también, que se venga Ale con Martín. Así como lo tiene. Sí, Martín, venís mañana acá y seguimos charlando. Pero que venga estudiado, que nos conozca a todos nosotros. Que nos haga una evolución. Están limitando. Ok, ok, yo bañé estoy ahí. Estudié este programa, no quiero que vengas y digas quién sos vos. Es retelevidente. A los fidelos. Yo voy ahí a cartonear, chicos, yo voy a que me sigan. Arroba Martín Sirio. Pero, Leti, pero no lo voy a sentar al lado mío a él. A él lo voy a mandar allá al fondo. Bueno, no sé, igual. Vos estuviste de co-conductora. Acá estamos. La primera confirmada. Bueno, chicos, un aplauso. Gracias, eh. Ay, gracias. Ya quedó. Mañana lo esperamos. Volvé si querés. Un plomo, pero volvé. No, no, vos te estás diciendo que es un plomo. Quizás tenerme al lado te parece un plomo. Ay, bueno. Estoy sintiendo lo que sentí a ti, Nelly. Tiene función hoy, eh. Tengo función. Ay, mirá. Contábanos, muy bien. Ella es la mejor del mundo porque yo me olvido. Tengo función hoy en un teatro bar Ramírez de Velasco 419. Delia, con un elenco maravilloso. Así que vengan. Genial, perfecto. ¿Vos venís? ¿A qué hora es hermoso? ¿A qué hora? 21 horas. Tempranito. Tengo tiempo, voy, me cambio, todo y vamos para allá. Sí. Delia te va a trobar. Hermoso. No, no. No, no. Delia. Delia, ahí estamos. Bueno, gracias, Leti. Un placer tenerte. Bueno, mañana sos invitada también. Si querés, te volvés a sentar acá y lo mandamos a Martín al fondo. José, te mandamos un beso enorme. Sí, pero José. Estaba mejor, volvió. Estamos que avanza y retroce unos casilleros, pero vas a estar bien. Te extrañamos, te queremos. Volvete prontito para acá, eh. Dale, dale, vení a remarla, dale, vamos, vamos. Te quiero, José. Bueno, y ustedes, gracias por estar del otro lado. Chicos, gracias, eh. Un aplauso para Leti. Pero hasta mañana si los quiere. Gracias.